Ok, todos, a la voz de tres, somos Venom. Oye, ¿qué tienes? Oye... Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy abrimos al nuevo Venom de Marvel Legends por la celebración del aniversario 85 de Marvel. Y este Venom que viene en este paquete retrocarded va a estar perfecto para los que no consiguieron la versión que vino en este tripac. Y sí, ya sé, parece que el Venom de esta versión que fue exclusiva de Amazon es mejor que esta nueva versión. Especialmente porque viene con esa cabeza extra ahí donde Eddie Brock se está transformando en Venom. Pero esta nueva figura no se ve tan mal, esas cabezas se ven muy bien, parece que el torso es nuevo. Y sí, yo también he escuchado que esta figura tiene algunos problemas, especialmente en articulaciones. Y ya vamos a estar hablando de todo eso, primero les quiero mostrar acá la figura en su caja. Ahí está el gran Venom, viene con cambios de manos, una cabeza extra que se ve muy bien. Acá tenemos este logo. Por acá tenemos este bonito arte de Spider-Man que viene con todas estas figuras que son retrocarded. Ahí tenemos un arte de Venom que es el mismo que está acá atrás. Acá tenemos un poco de información sobre la figura, información también sobre el personaje. Pero antes de abrir esta figura tenemos un sabroso entremés. Vamos a abrir acá a este Warlord Profesor X de los Uncanny X-Men. También es una figura que viene en este empaque retrocarded. La figura se ve muy bien. Entonces vamos a abrirla. Y esta figura nos viene con un par de manos haciendo puños. Y una cabeza extra sin el casco que en mi opinión se ve muy bien. Miren esas tremendas cejas. Entonces acá tenemos a la gran figura de Warlord, el Profesor X con la armadura Chiar. Y lo que más me gusta de esta figura definitivamente es el diseño. Especialmente ahí la parte de la armadura. Me gusta que tenga una capa. Obviamente no es una capita de tela pero igual esta capita ayuda en la estética. Algo que también podemos notar es que es una figura Pingless. Y eso siempre le suma puntos a las figuras. El acabado de la pintura es simple. Hasta la parte de la armadura deja mucho que desear. Entonces rapidito vamos a ver acá la figura un poco de cerca. Y como les había mencionado acá el acabado de la pintura es sencillo. Hay como que parece que tuviera un mate. Ahí podemos ver algunos detalles en musculatura. La figura trae puestas estas manos semi extendidas. Y acá en lo que vendría a ser la armadura parece tener un poco de cel shading. Todas esas partes en color celeste más o menos. Ese color plateado como que no me convence mucho para serles sincero. Pero el esculpido y el diseño ahí del casco yo creo que sí se ve muy bien. Miren ahí la boca, miren esos ojos. Todo eso sí me gusta. Y estos detalles acá en color azul yo creo que sí son fieles a como se ve en el cómic. Pero pudieron haber sido mejor. Y acá la capa se ve decente. Todos estos detalles se ven muy bien. Y ahí parece que hay un poco de sombreado. O me parece. Todo esto me gusta mucho. Es un plástico bien delgadito. No es tan grueso como la capa de Lilandra. Y acá hablando de la capa. Esta parte puede salir ahí muy bien. Y le vamos a poner acá la otra cabeza. Que en mi opinión se ve espectacular. La tecnología del 3D printing cada vez se pone mejor. Miren esa sonrisa, esos dientes, esos ojos. Miren ahí las arrugas arriba de esas tremendas cejas. Esto está muy chévere. Me gusta mucho. Y ahora que hemos traído a Lilandra. Y quería mencionar que me gusta mucho más el color plateado que han usado en su traje. Creo que definitivamente refleja mejor la luz. Creo que el plateado de la armadura de Warlord es medio opaco. Pero igual ahí tenemos a las dos figuras. Y creo que se ven muy bien juntas. Y por último acá hemos traído a mis otras versiones del Profesor X. A la mano derecha lo tenemos al lado de la versión de las películas live action. La versión del gran Patrick Stewart. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado de la versión clásica del Profesor X. La versión con su traje verde. Esta es la versión que viene ahí con su silla voladora, su silla amarilla. Y creo que cada una de estas figuras tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Entonces creo que si te gusta esta versión del Profesor X. Esta versión de Warlord. Esta versión con la armadura Shear. Definitivamente que te lo recomiendo. También si estás caído en figuras del Profesor X. Por supuesto que necesitas esta figura. Especialmente ahí por ese gran diseño. Y especialmente también ahí por esa gran cabeza. Por ese gran esculpido sin la máscara. Ahora sí, lo prometido es deuda. Vamos a abrir al gran Venom. Y este gran Venom nos viene con un par de manos extras haciendo puños. Y una cabeza extra que creo que se ve espectacular. Creo que este molde es nuevo. Entonces acá andemos a la nueva figura de Venom de Marvel Legends. Versión retro carded. Y yo creo que la figura se ve bien. Tiene presencia, está imponente. Me gustan mucho esas proporciones. El acabado en la pintura. Aparte de los detalles de musculatura. Veo ahí algunos detallitos que han sido esculpidos en la figura. Pero lamentablemente también me estoy dando cuenta. Que esta figura tiene pins. Ahí en la articulación de los codos y las rodillas. Eso sí, me ha decepcionado un poco. Pero acuérdense que mencioné que el torso es nuevo. Pero los brazos y las piernas son los mismos. Que la versión del Tri-Pack. Y también son los mismos brazos que esta versión. Que también fue retro carded. Esta fue la versión exclusiva de Hasbro Pulse. Y ya le vamos a estar haciendo esas tremendas comparaciones. Otra cosa que también me gusta mucho. Es el esculpido de esa cabeza. Miren esa tremenda lengua. Pero creo que esta cabeza no es nueva. El molde ya lo han usado. Creo que con la versión del Tri-Pack. Si no me equivoco. Entonces acá vamos a traer a la figura. Para verla de cerca. Y como les digo. Ahí podemos ver detalles de musculatura. Que se ven muy bien. Me gusta así el acabado de la pintura. Acá en los brazos. Tiene estos detalles que han sido esculpidos. Miren acá todo eso se ve muy bien. Al igual que estas manos abiertas con las garras. Acá el símbolo de la araña también se ve muy bien. Y miren acá el diseño. No choca con la articulación mariposa. Y así se ve la figura por acá atrás. También se ve muy bien. Acá en esta parte. Si han pintado ahí el diseño de la araña. En la articulación mariposa. Y miren ahí ese tremendo esculpido del rostro. Esto sí se ve increíble. Miren ahí todos los detalles de la lengua. Con textura. Miren ahí esos dientes. Todas esas arrugas. Miren ahí los ojos. La pintura se ve muy bien. En esta cabeza. Entonces los problemitas. Aparte acá de los pins. Vienen acá en la cabeza. Eso es lo máximo. Que puede moverse ahí la cabeza de Venom. Hacia arriba. Para abajo. Ahí sí queda muy bien. Entonces esta figura. Tiene acá el double bolt joint. Y lo que he visto es que para arreglar acá la figura. Han estado cortando acá un poquito. Para que se pueda mover acá este joint. Hacia atrás. Y otro problema acá es el corte del diafragma. Ahí es lo máximo que va a dar. Ayuda que tiene acá el lap crunch. Para esas poses. También puede ir ahí para atrás. Esta figura ya no tiene articulación en la cintura. A comparación de esta y de la versión del tripack. De ahí la figura. Ahí sí puede hacer el 360. Acá el brazo nos va a permitir este movimiento. Ahí muy bien. Tenemos doble articulación en los codos. Podemos mover acá el bíceps. Las manos nos permite hacer este movimiento. Girar. Y acá las piernas creo que ahí es lo máximo. Creo que no nos va a permitir hacer el split. A ver. Ah no. Sí. Tienes que acomodar ahí bien. Ahí para adelante. Para las patadas. Muy bien. Y para atrás. Ahí es lo máximo. Tenemos articulación en el muslo. Doble articulación en las rodillas. No hay articulación en la canilla. Y acá el pie puede hacer este movimiento. Lo podemos mover a las zonas laterales. Y tampoco tiene articulación en la punta de los dedos. Y ahora acá al Venom le hemos puesto sus manos haciendo puños y su otra cabeza. Y así también se ve espectacular. Especialmente por esa otra cabeza. Igual la figura se ve imponente como les dije. Está mamado este Venom. El gran Venoso. A pesar de sus problemitas estoy contento que esté en la colección. Ya veremos si algún día consigo la otra versión. La versión del Tripack. Que viene con esa cabeza ahí. Que se está transformando. Y acá el gran Venoso está midiendo sus casi casi 18 centímetros. Y acá tenemos a mi otra versión de Venom. Una figura que también vino en un paquete retrocarded. Esta fue la versión exclusiva de la Hasbro Pulse. Y esta figura también me gusta mucho. Especialmente ahí por ese cel shading rojo y azul. Y las proporciones de las figuras son casi igual. Obviamente ya hemos hablado de algunas diferencias. El torso sí es distinto. Al igual obviamente que los colores. Lo que sí es lo mismo son los brazos. Las manos. Y también las piernas. También encontramos varias diferencias en los esculpidos de la cabeza. Obviamente las lenguas. Los dientes. El diseño de los ojos. Y ahora que hemos traído a mis otras versiones de Venom. Pero de otras marcas. A la mano derecha lo tenemos al lado de la versión de Venom. De la película Venom Let It Be Carnage. De la marca S.H. Figuarts. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado de esta versión de Venom. De la marca Z de Toys. Esta es una versión grandota. Una versión que se ve imponente. Y ahora que hemos traído algunas figuras de Marvel Legends. Personajes que también son del universo de Spider-Man. Y para no perder la costumbre. Quería traer ahí algunas figuras de otras franquicias. De otros universos. Otras marcas. Para que puedan ver esas diferencias en tamaños. Entonces acá tenemos a este Venom versión Retro Carded. Versión que ha salido por el aniversario 85 de Marvel. Y yo estoy contento con la figura. Especialmente como dije. Porque no tengo la versión del Tripa. Me han gustado mucho las proporciones. La pintura. Los detalles que tiene en el cuerpo. Pero sobre todo esas dos cabezas que tienen un gran esculpido. También una bonita pintura. Es una lástima en verdad. Los problemas que tienen articulaciones. Creo que lo que me duele más. Es que tenga esas articulaciones con los pins. En los codos y las rodillas. Pero aparte de eso. La figura yo creo que está muy bien. Y sí te la recomiendo. Especialmente si no tienes a la versión del Tripa. Entonces bueno. No se olviden de suscribirse. De comentar. De darle like. Acuérdense. Estos son los juguetes de Marti. Yo soy Diego. No soy Marti. Hasta la próxima.